Hola que tal amigos, yo soy la Kimberly Rodríguez y hoy amigos vengo a premiar la fidelidad ya que estoy en un parque muy seguro de aquí de Honduras ando premiando la fidelidad ya que este dinero es muy valioso amigos así que acompáñenme y sean testigos de todas las personas fieles que hay en este parque Amigos, ahí hay una parejita, vamos a ver si ellos son fieles, vamos Hola amigos, ustedes son pareja, les gustaría jugar un juego conmigo, traigo mucho dinero para ofrecerles, les gustaría Bueno amigos, les explico como es todo esto, ando premiando la fidelidad con que me dejen revisar su teléfono les ofrezco dinero, no se, juegan o no ¿Qué? ¿Sos infiel? ¡Ey amigos! ¿Qué pasó? ¡Son infieles! ¡Se fueron! ¿Qué ha pasado? ¡No puedo creerlo! Amigos, allá hay una parejita, vamos a ver si son fieles y si quieren jugar con nosotros porque ya saben, traemos mucho dinero para premiar la fidelidad ¡Ay amigos! ¡Hay algo sospechoso! ¡Están sacando los viejos! ¡Qué asco! ¿Te vas a mostrar? Esperate, esperate, esperate Buenas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O qué, sí que no? ¿Sí? Sí, sí Sí, son pareja, ¿les gustaría jugar un juego conmigo? ¿Qué tipo de juego a mí? Yo vengo premiando la fidelidad y traigo mucho dinero para ofrecerles ¿No? ¡Asco tu programa amiga! Amigo, solo vengo a regalar dinero por ser fieles ¿Que eres fiel a tu pareja? somos fieles ya no necesitamos pero yo no tengo problemas y ocupamos dinero demuestra de tu a tu pareja de que tú le eres fiel y cállate la boca y que ganó yo que ganó dinero amigo te voy a ofrecer 10 lempiras por cada aplicación te parece no quiero para la baleada ok aquí veo que la mujer lo gobierna pero si yo lo gobiernos entonces yo soy fiel que desconfías de mí acaso no pero yo soy fiel que desconfía de mí entonces préstame tu teléfono y demuestra tranquila tranquila amiga mirado no hay bustillo si vos le das ese teléfono terminamos préstamelo entonces préstamelo amigas demuestra que tú si eres fiel yo confío en ti amor amiga pero solo le voy a regalar dinero se van a comprar algo baleadas o algo si no confías en mi no te estiramos dolores a comer baleadas si si pues vaya listo amigo préstame tu teléfono y te voy a dar 10 lempiras por aplicación vamos a entrar al whatsapp amigos a ver que encontramos aquí ok vamos a encontrar aquí dicen solo puros amigos amigo me siento estafada me estás preocupando y ahorita vamos a revisar aquí quién es jose amigo cuéntame jose cuéntame amigo que dice jose que es el mecánico el mecánico el mecánico cuidado amigo que crees que me mide el aceite no me mide el aceite aunque el carro le mide aceite el carro a mí no me dije el aceite va bueno todo está muy bien en whatsapp 10 por las fotos ya van 20 te animas listo vamos ya teniendo el teléfono en mano que va no andan las cochinadas que te mando a ellos uy amigo este eres tu chichis hay que lucir lo que uno tiene verdad este amigo me ha estafado la verdad amigos se los juro porque aquí solo memes hay no encuentro nada entonces él es super fiel y le vamos a entregar su celular y su dinero pero amigos ya le vamos a pagar paguele vamos a pagarle los 20 lempiras para mí me lo porque yo a mí me hizo el dinero el payas la mujer lo bueno ya no es bueno ahora para que si tú sabes que yo soy fiel pero yo ya no quiero darle tu teléfono no confía en mí sí pero si yo no confía en vos yo sé que no andan nada bueno entonces por qué quiere ver mi teléfono dale tu teléfono solo es un juego solo es un juego van a comer baleadas después de aquí dame 500 por mi teléfono uy amiga no seas así o eres fiel claro que soy fiel bueno préstame tu teléfono entonces no quiero te ofrezco 50 por el teléfono no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero por favor amiga un 50 o de aquellos de los que está de aquel ah cuando cincuenta nadie los cincuenta si cincuenta bueno que como te va te lo voy a dar antes amiga para que veas de que yo no estoy jugando mira mira cincuenta pesos vaya préstame tu teléfono amiga vamos a ver porque la amiga estaba tan tensa aquí dios mío ahí vamos a ver desbloqueamelo amiga no seas una estafa desbloqueamelo y tú no sabes la clave amigo no es que como para mí que eres cuernudo eres venado si amigo te cuento que si vamos aquí lo veo bien sospechoso para nada para como ya te di 50 tengo derecho a revisarte todo tu celular no habíamos quedado que sólo la foto no todo el teléfono no 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 ya está apagado yo tengo teléfono en mano entonces no hay problema vamos a entrar a whatsapp uy amiga te gustan los negros amiga como que anda fotos de negros Precisamente immersion no no es todo mío no 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 es todo lo que Eye fue que sólo presteo una amiga del otro día para que ha darem van a hablar eso ms v con mis sonidos vamos a van a ponerla para nada para nadie seeks que éste la pasó muy cinco el 31 con eso fue yo no soy es mi amiga ya tenía que se lo preste a mi amiga para que hablara con él porque ella tenía que hablar de la revista otro dice no puedo creerlo la pase increíble eres la mejor que digo yo no 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 yo soy 100% fiel yo no sé dónde está sacando la amiga y no nos enero que el de la culebra del calcetín hay como que no sabe quién es y aquí está sin registrar que dice que la pasaron muy rico en la mototaxi amigos y nosotros no se está equivocando la de la mototaxi es que el otro día llamé para que me fueran a traer a la casa pero no sé qué quiso de esta limón para la mototaxi tiene que traer a los nuevos una no sé no en serio yo soy fiel y sólo el negro del whatsapp amigo qué es eso yo te dije yo por eso te advertí que no quería que vieras mi celular todo estaba bien y tú me diste la estrellas generación amiga pero no te alteres o sea tú le eres un fiel yo no dije que no sé qué pasa yo me soy infiel ahora me vas a decir por qué me soy infiel no es que la mera neta que vos no me das duro contra el muro yo necesitaba un negro chiquita y yo por eso tuve que buscar otro remedio que soy fiel pero te amo yo también te amo pero soy infiel mira mira ay tengo tu teléfono amiga ya me voy que asco mi amiga vamos a ver esto lo vamos a regalar en la casa no te preocupes todo va a estar bien te perdono no me estoy perdonando te estoy perdonando te estoy diciendo y miren ellos van bien felices amigos vamos a ir a buscar más parejitas para seguir premiando la fidelidad así que acompáñennos hay una parejita vamos a ver si quieren jugar con nosotros hola amigos ustedes son pareja si les gustaría jugar conmigo ando premiando la fidelidad revisando su teléfono no sé si les gustaría jugar conmigo no les creo amigos hay que barbaridad bueno lo siento mucho y pues permiso amigos vemos y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo es algo totalmente diferente así que esperamos que les haya gustado tuvimos algunos problemas porque fuimos a grabar al parque de la vida mejora a disney nos dejaron grabar entonces nos venimos para aquí para la kennedy todo tranquilo todo correcto como dice nuestro querido amigo y recomendarle siempre el canal de jampierre de galilea de fabiola y de jeers se encuentran en la descripción de este vídeo gracias porque me han ayudado y espero que les haya gustado si les gustó compártanos la vamos a estar subiendo también a nuestra página de facebook para que vayan y hagan mucho spam por todos lados un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chau 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 chau